A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Géteres amigos, amables cibernautas, qué alegría estar con ustedes. Empezando la semana hoy lunes 8 de abril con información y actualidad desde Bolivia, al alcance del mundo. Un amigo y servidor, Ervin Bazán, a nombre de toda la producción de Bolivia Web TV, les saluda y les da la bienvenida. Comenzamos. Empezamos hablando del anuncio de un documental que ha revivado la polémica sobre Neurona. El documental en cuestión es el robo, cuando las leyes se las escribía en inglés. Una producción de la consultora mexicana Neurona, basada en la investigación de la Comisión Parlamentaria sobre la privatización en Bolivia. Saltó a la palestra cuando se denunció que esta empresa extranjera se había publicado ocho contratos, entre ellos el documental, que sumaban 12 millones de bolivianos y que los había pagado el Ministerio de Comunicación. Continuamos en Bolivia News. Evo Morales se reúne con autoridades en Egipto. El presidente Evo Morales arribó el domingo al Cairo, capital de Egipto, a las 15 y 42 horas local, 9 y 42 horas de Bolivia. En una parada que hizo la aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana 001 que lo transportaba a Dubái, Emiratos Árabes, según informó la red Patria Nueva. De manera inesperada, autoridades de Egipto recibieron a Morales, quien por unos minutos se reunió con el responsable de inmigración de ese país africano. Cita que no se encontraba en agenda, señaló la emisora estatal. A otras noticias aquí en Bolivia News, a través de Bolivia Web TV y todas nuestras redes sociales. Realizarán un censo en 53 cárceles del país durante tres jornadas. El ministro de Justicia y Transparencia Héctor Arce confirmó la realización de un censo en 53 cárceles del país. Durará tres jornadas y contempla unas 60 preguntas para establecer más bien la situación jurídica, los datos sociodemográficos, el estado socioeconómico, la educación, el empleo, la alimentación, la expectativa de vida y otros datos de los privados de libertad. Otros objetivos son identificar el número de causas en las que se pueden aplicar salidas alternativas y la aplicación de medidas sustitutivas. Establecer el número de sentenciados que se encuentren con cumplimiento de plazo de sentencia A. Seguimos con Bolivia News. Hablamos de la red de falsificación que recibía medicamentos de una fábrica en Arequipa. Provenían del Perú. La red de falsificación de medicamentos que operaba en el país adquiría los productos de una fábrica en Arequipa, según la información que maneja la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El origen de estos medicamentos proviene de la República del Perú. Se investiga si estos, una vez que ingresaban al territorio boliviano de forma ilegal, eran adulterados. De acuerdo a las investigaciones desarrolladas, tienen circuitos en el interior del país, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Gracias por seguir con nosotros aquí en Bolivia News a través de Bolivia Web TV y todas nuestras redes sociales. Seguimos informando. Las reservas internacionales Merman, 800 millones de dólares al primer trimestre de 2019. En los primeros tres meses de la presión de gestión, las reservas internacionales netas disminuyeron 821 millones de dólares. Al comenzar el año estaban en 8.946 millones de dólares, pero el 22 de marzo de 2019 quedan 8.125 millones, según la página digital del Banco Central de Bolivia y del Instituto Nacional de Estadísticas. Hace 10 días, el Banco Central de Bolivia informó que se tiene previsto utilizar 1.200 millones de dólares de las reservas internacionales durante esta gestión. Y es tiempo de deportes en Bolivia News. Momento de volcar la página para encontrarnos con Bolivia Sport. Comenzamos hablando de nuestro fútbol. Porque este fin de semana se jugó una fecha más del campeonato de apertura. Y varios visitantes ganaron, tal es el caso del puntero absoluto Nacional Potosí, que le ganó a Blumi en el Tabuich Aguilera por la mínima diferencia de 1 a 0. Por otro lado, Oriente Petrolero, también de visitante, remontó ante Guavirá 3 goles a 2 en Montero. Otro que también ganó fue San José en La Paz a Bolívar 3 goles a 2. Terminó así el marcador y el día sábado Strongers le ganó a Real Potosí 2 goles a 0 en la Villa Imperial. Y en Cochabamba el clásico fue para Wilserman, que le ganó a Aurora 2 goles a 1. Y para finalizar, tenemos que contarles que el Destroyers cayó en el alto 2 a 0 frente a Always Ready. Esta noche, para concluir la fecha, juega Royal Party con Sport Boy. Amigos, hasta aquí lo más destacado de deporte nacional por Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV. Queridos amigos amables cibernautas, queridos compatriotas bolivianos que nos siguen desde el exterior, para ustedes hemos presentado las noticias más importantes desde Bolivia, un resumen completo de los hechos que hacen actualidad en nuestro país. Recuerden que pueden encontrarnos en www.boliviawebtv.tv, dejarnos sus comentarios y compartir este contenido en sus propias redes sociales. ¡Feliz semana para todos! ¡Permiso!